La Mañana de Juan Domingo 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 Una buena organización productiva, económica, financiera, industrial Que comprende, ya comprendía cerca del 40% de la población del mundo Y la cuarta parte del producto global Entonces, ¿cuán importante era para Argentina incluirse en el BRICS? Bueno, lamentablemente ganó Macri en las elecciones del 2015 Y Macri discontinuó, desactivó, quiero decir, desactivó la incorporación argentina al BRICS Después en tándem con Bolsonaro Destruyeron el funcionamiento creciente que tenía la UNASUR La CELAC y el MERCOSUR Entonces, ahora con un nuevo tándem latinoamericanista Gracias a Lula Tenemos que el MERCOSUR, UNASUR y CELAC se están reconstruyendo despacito Pero la incorporación de Argentina junto con Egipto, Etiopía Por parte de África y el Golfo Pérsico también Con tres países asiáticos Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán Incorporándose al BRICS Que el BRICS más, como le dicen ahora Que significará prácticamente el 50% de la población mundial La mitad de la población del mundo Bueno, obviamente entre India y China Que tienen 1500 millones de personas casi cada uno Estamos hablando de 3000 millones de personas Y Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo Con más de 200 millones de personas Pero además de eso Además de la enorme importancia que tiene En términos estratégicos, comerciales, financieros Geopolíticos para la Argentina Además, ya se trata de nuestros principales socios comerciales Hoy, hoy, el principal socio de Argentina El principal socio comercial de Argentina es Brasil El segundo socio comercial de Argentina Hoy es China El cuarto es India Entonces estamos hablando de tres de los cuatro socios comerciales Número uno de la Argentina Ya, digamos, hoy Y además de esto Además de esto La creación del banco de desarrollo de los BRICS Con las condiciones que tienen que ver Con lo que ya venimos haciendo en el comercio bilateral Con los swap de monedas Es decir, intercambio de nuestras monedas originales de países Para comercial sin necesidad de mediar con el dólar O sea, no necesitamos dólares Para comerciar con los países del BRICS Bueno, imagínense Entonces, esto abre un panorama para Argentina Que además significa Significa no depender No depender tanto, al menos De disponer de dólares Eso, presentado esto Que tiene una historia Porque nosotros hace casi diez años Que venimos hablando de esto Casi diez años Bueno, y está por lograrse Esto es algo muy importante No es que somos caprichosos Que hace diez años lo venimos hablando Hace diez años lo venimos hablando Porque era una oportunidad Fue un duro golpe Cuando ganó Macri Y desactivó la incorporación argentina de BRICS Y después apenas Se reactivó el latinoamericanismo En los países hermanos Incluido nosotros, ¿no? Porque Alberto Fernández Es latinoamericanista Y a contraposición de No será peronista Pero es latinoamericanista Es muy diferente A la versión Que tuvimos con Macri Que hizo tándem con Bolsonaro Pero Bolsonaro, ojo, ¿eh? Bolsonaro Desarmó a LUNASUR Para perjudicar a Argentina Etcétera A Venezuela Todo eso Pero Bolsonaro no se fue del BRICS Ojo, ¿eh? Bolsonaro no se fue del BRICS ¿Y qué dice la extrema La extrema vendepatria? ¿No? Porque hablar de derecha Me queda chico Disculpen que no tengo Una terminología en este momento Para emplear La voy a intentar lograr La voy a intentar conseguir Porque derecha Lo opuesto a la izquierda Sería a nivel mundial Global Si a la izquierda Pretende distribuir los ingresos De una manera más justa Y más equitativa Y la derecha Concentrar los ingresos En los dueños del poder ¿No? En la Argentina En la Argentina Además La derecha Es vendepatria Entonces No me alcanza Con decirle derecha ¿No? Bueno Esta Esta derecha Si falla Vendepatria ¿No? Este Lo que Lo que dicen ya Es que Van a cortar Con la Inclusión argentina En el BRICS Pero están locos Bueno Ya sé que están locos Pero En realidad son más malos que locos ¿No? Son más malos y más delincuentes que locos Porque en realidad El plan Como lo hemos conversado tantas veces Este de la libertad absoluta La libertad absoluta ¿A quién favorece? Al que tiene poder Ese que tiene poder No está Regulado Ni controlado Ese que tiene poder ¿Qué hace? Abasalla Y se queda con todo Te saquea libremente Como ya nos pasó Nos pasó con la dictadura Nos pasó con el menemismo Durante los gobiernos de Menem y de la Rúa Nos pasó con Macri Es decir No es una sorpresa No es la teoría Económica De Este De Julián Denaro En su charla Con Con Martín García No, no, no Esto es algo que realmente ocurrió Y es algo concreto ¿No? Entonces Cuando hay libertad absoluta Los dueños Los que manejan todo Abasallan Y se quedan con todo Hacen un saqueo Monstruoso Y entre eso Quería Este Esto sí me gustaría decirlo Ayer fui a Tecnópolis Que es el predio Si no me equivoco Debe ser Además como en términos gratuitos Debe ser el predio Este De exposición tecnológica Científica Histórica Cultural Más grande Del planeta Donde Vas gratis Estacionas el auto Gratis Entras Gratis Y Y podés aprender De todo Y divertirte Con todo Para grandes Para chicos Para personas mayores Menores De todo Este Y Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Macri? Lo desarmó ¿No? No funcionó Tecnópolis O sea Si funcionó Tecnópolis Alquilaban Este Para recitales Este Algunos Yo fui a recitales Yo Fui a recitales Con Con mucho dolor Pero bueno Había bandas que quería ver Y la fui a ver A Tecnópolis Recuerdo Megadeth Recuerdo Recuerdo Radiohead Que lo fui a ver a Tecnópolis Y me daba mucha tristeza Pero ¿Qué voy a hacer? O sea Este Y Bueno Para ellos Funcionó de esa forma Es decir No, no hay Cultura Ciencia Historia No A ellos No les importa Lo que si les importa Y esto es lo que quería decir Lo que si uno ve ¿No? Digo Tecnópolis Porque es muy interesante Hay que ir a Tecnópolis Cuando uno observa todo Se da cuenta Que sin presupuesto No hay nada Yo ayer estuve No se puede visitar todo en Tecnópolis Vos tenés la lista de cosas Que querés hacer Vas a hacer menos de la mitad Está bueno Porque Lo que haces es mucho Y lo que te queda por hacer Es mucho Así que volvés El que no fue a Tecnópolis Les recomiendo que vaya Bueno Uno de los lugares que fui Es a CONAE Comisión Nacional De Actividades Espaciales Y te van mostrando Cómo fue la evolución Cómo fue el desarrollo La importancia que tiene Que Argentina Diseña los satélites Es uno de los pocos países En diseñar los satélites Construir los satélites Ahora estamos Próximos A construir Un lanzador ¿No es cierto? Bueno Sin presupuesto No hay nada Esto para los que quieren Para los que dicen Que van a recortar Ajustar Eliminar ministerios Y bajar el gasto público Sin presupuesto No hay nada Es mentira Lo de los vouchers Que te dan el voucher Y podés elegir Es absolutamente falso Además Cierro con esto Cuando le preguntaron a Marra ¿Va a ser posible Darle un voucher A las personas Para que puedan elegir La universidad? Sí Lo que sí No vamos a poder pagar Estos sueldos Ah O sea que el ajuste Son los sueldos El ajuste La estructura Se cae todo Muy bueno Muy bueno Lo tuyo de hoy Julián Mucha pila Y mucha Mucha expresividad Así que me parece bien Que estamos Que estamos tomando carrera Fuerte abrazo Muchísimas gracias Abrazo enorme La mañana del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad Subtitulado